Ay, pronto tu papá va a estar aquí, porque somos lo único que tiene. Ay, no. Ay, tengo que ir a comprar leche. Ahorita vengo, ¿eh? A ver. Mamá, te quedas dormida, ¿eh, Roberta? Mamá, te quedas dormida. No es la tuya, estás muy equivocada. Regina jamás va a volver contigo, nunca te va a perdonar. Cállate, por favor, cállate. Acéptalo ya, Roberto, tu única familia somos nosotras. ¿Qué dices? Ven acá. A ti no te importa la familia, te quieres destruirme. No, lo que quiero hacer es justicia, porque mi hija tiene el mismo derecho que la otra. No quiero volver a verte nunca, no sabes cuánto te odio. Y en cambio yo te voy a amar hasta la muerte. Vamos a ver a tu hija, ven, Roberto. ¿Qué dices para mí? Yo. Ya estás muerta. Si yo estoy muerto para ti, te lo juro, Roberto, te lo juro, que tu hija y tu esposa también lo van a estar. Pero ni se te ocurra, Pepa. ¿Se habrá muerto? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Dios mío! Creo que está muerto. Se está desangrando. Hay que llevarlo rápido al hospital.